Si tiene su Biblia, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, y versículo 5. Solo voy a tomar Primera de Reyes, capítulo 19, todo ese capítulo. Si está interesado en las notas, están disponibles en la aplicación YouVersion. Y aquellos que nos ven en línea, vamos a poner eso en la descripción después. Primera de Reyes, capítulo 19. Con esto también voy a apuntar o tocar el tema de la depresión. Más o menos sobre desarrollar rutinas para vencer la depresión en este año. Bien, puedes decir, viniste aquí y dices, depresión no es mi problema. No sabes lo que el 2022 tiene reservado para ti. Hay muchos desafíos que cada pueblo, cada persona y grupos de personas experimentan que traen enorme cantidad de estrés, enorme cantidad de depresión, debido a que nuestra iglesia es más joven. También, entre los adultos jóvenes, la número uno causa de muerte ha sido en los últimos dos años, suicidio, no el COVID. Más personas están muriendo entre los jóvenes de hoy por quitarse su propia vida que el COVID, accidentes de auto u otras enfermedades. Y la depresión está aumentando y es rampante en los Estados Unidos, está rampante en nuestra generación. Y quiero abordar eso, tocando las cosas de las Escrituras, sobre cómo podemos prevenir y cómo podemos superar los estresantes, abrumadores y tiempos difíciles. En primer lugar, no soy médico. Además, no soy terapeuta ni consejero, soy un predicador. Así que voy a hablar de la Palabra de Dios. Voy a hablar de la Palabra de Dios y no voy a tocar las áreas que no conozco o en las que no soy un experto. Pero mirando a la historia de Elías, antes de ir a la historia de Elías, quiero mencionar que la depresión es un trastorno de estado de ánimo caracterizado por tristeza extrema, falta de concentración, problemas de dormir, pérdida de apetito y sentimientos de culpa, impotencia y desesperanza. Winston Churchill dijo, La depresión me siguió como un perro muy negro toda mi vida. Un joven abogado en los 1800 sufrió una depresión tan profunda que sus amigos hicieron todo lo posible para mantener todas las navajas y cochillos lejos de él. Él escribió estas palabras, Soy ahora el hombre más miserable vivo. Si seré mejor, no puedo decirlo. Anticipo terriblemente que no. Este abogado se convirtió en el decisexto presidente de los Estados Unidos. Su nombre, Abraham Lincoln. Charles Spurgeon, que es considerado el mejor predicador que jamás haya existido fuera del apóstol Pablo. Él luchó con periodos de depresión. La historia nos dice que hubo momentos en que Spurgeon estaba tan deprimido que se negaba a salir de su casa para ir a la iglesia. En una ocasión, sus diáconos físicamente llevaron al pastor al púlpito. Y esto puede pasarle a cualquiera, el tipo que vamos a ver hoy, su nombre Elías. De hecho, probablemente fue el más extraordinario en el Antiguo Testamento, el más poderoso. Él y Moisés son como estos dos tipos principales en el Antiguo Testamento. Elías era tan poderoso que él pudiera solo hablar y traer fuego. Y esto no era como una especie de truco de magia. Elías era tan poderoso por Dios que él estaba hablando con Dios de un lado a otro. Él ordenaría y la lluvia dejaría de llover durante tres años. Dios lo alimentaba con aves. Dios le hablaría. Él resucitaría a los muertos. Y hubo un momento en que desafió a algunos 400 profetas en una montaña. Y literalmente los eliminó, eliminó a todos, los destruyó. Él trajo el fuego del cielo y eventualmente mató a todos esos profetas. Y quiero decir, este tipo era el máximo. Él era impresionante. Él era poderoso. Y luego Jezabel le envía este mensaje a él. En el capítulo 19 de Primera de Reyes dice, Oye, voy a hacer y hacer y hacer esto y esto contigo, si esto y esto no sucede. Más o menos ella dijo, oye, te voy a matar. Ella no tiene la intención de matarlo porque si quisiera matarlo enviaría un asesino, no un mensajero. Jezabel es una reina de la intimidación. Su maestría está en la intimidación, no el asesinato, verdaderamente. Y Elías se asustó tanto que él corrió. Y no tiene nada de malo tener miedo y correr. Hasta que empiezas a ver su vida de oración. Él corre y luego hace esto. Él comienza a hablar con Dios. Y aquí es el error que a veces cometemos como cristianos. Es cuando le dijimos a personas que están deprimidas que no tienen suficiente fe. Y tenemos que parar eso. O le decimos a la gente que está deprimida, ora más. Una persona que está deprimida, su oración no puede ayudarle. Porque la oración está nadando en su propio vómito. Sus propios sentimientos están nadando en su propio mal humor. Y miras la oración de Elías. Cuando él está deprimido. Y esto es lo que él está orando. Dice, Señor, ya he tenido suficiente. Muchos nos sentimos así a veces. Y luego le dice a Dios esto. Dice, Señor, mátame ahora. Y bien, esta es la única vez que Dios no le escuchó a Elías. Elías se usa como un ejemplo de un intercesor y un gran guerrero de oración. De hecho, en Santiago dice que Elías era un hombre como nosotros. Él tenía las mismas pasiones. Y cuando oraba, Dios escuchaba. Pero este es el momento que Dios dice, no voy a responder eso. No quiero que tú mueras, porque quieres morir. En realidad, tengo la intención de que nunca te mueras y que seas arrebatado al cielo. En el punto más bajo de su vida, él está orando a Dios. Yo quiero morir. Entonces, a veces cuando estás deprimido, la oración no es una solución. Porque en la oración puedes deprimirte más. Puedes orarte hacia una depresión más profunda. ¿Cuál es la solución? Vamos a ver cuál fue su solución. La oración no era una de ellas. Porque él fue a la oración primero, comenzó a orar, a orar. Y luego, de hecho, se oró casi hasta el suicidio. Entonces, Dios hace algo. La primera estrategia que quiero que veas, debemos priorizar este año, ya sea que vayas a luchar con el estrés, ansiedad, o estar abrumado, deprimido o no. Esta es una buena estrategia y rutina para este año. Número uno es poner su salud física en orden. Es decir, desarrolla disciplina para tu salud física. Cuando Elías terminó con su oración, el ángel del Señor vino. La Biblia dice que le hizo algo de comer. Y Elías durmió y se levantó y comió. Estas tres cosas. Comer, dormir y hacer ejercicio. Conozco a una persona que trata con personas que tienen trastornos mentales, un médico. Y él dice, muchas personas que vienen a mí y que afirman que tienen depresión y ansiedad. Dice, antes de darles medicamentos, les pregunto, ¿cómo va tu sueño? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás comiendo? Y él dice, hasta que pongan su vida en orden en el área de la disciplina física. Él dice, no los prescribo con medicamentos. ¿Por qué deberíamos tratarte con productos químicos si no has tomado el control de tus decisiones? Antes de ir a ver al médico, primero desarrolla una disciplina. Mira tu vida. Estás durmiendo. Estás comiendo adecuadamente. Y estás haciendo ejercicio. Puedes decir, esto no es espiritual. No tiene nada que ver, Vlad, con el por qué me siento así, mi estado de ánimo, sensación de estar abrumado, sensación de estar estresado y deprimido. No tiene nada que ver con eso. Mi esposo es el problema. Mis hijos son el problema. Mi jefe es el problema. Presidente Biden es el problema. COVID es el problema. Todo el mundo es el problema. Pero quizás, tal vez. Levantarse del sofá. Dejar a un lado las papas fritas. Y de beber la quinta lata de Pepsi. Y correr en la trotadora. O correr al aire libre una mía al día. Establecer un horario para dormir y levantarse de la cama a tiempo. Si haces eso durante 30 días, vas a ver un efecto drástico en tu estado de ánimo y tus emociones. Y en tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico afectará tu estado de ánimo. Mira lo que Dios hizo al profeta. El profeta era suicida. No quería vivir. Y el ángel del Señor no viene y lo abofetea con reprensión. Y le dice, vamos Elías, ora más fuerte. Se acerca a él y le da de comer. Y él dice, amigo, estás cansado. Mi amigo, vete a dormir. Se va a dormir, se despierta. Y uno pensaría que el ángel vendrá y predicará un mensaje condenatorio. El ángel le da otra ronda de comida y dice, vuelve a dormir. Dormir, comida y el ejercicio. Pueden ser más beneficiosos para usted que tomar otra pastilla. No estoy contra el medicamento. Pero lo que digo es que si estás complementando con medicación, lo que te estás perdiendo con la disciplina, tarde o temprano desarrollarás codependencia en esos medicamentos y vas a perder el poder como individuo y como un ser humano creado al que Dios dio fuerza de voluntad. Dios te ha dado libertad de elección. No se da esa elección viviendo como un esclavo de sus productos químicos. De hecho, la estadística nos dice, un estudio realizado por la doctora Andrea Dawn encontró que los pacientes quienes caminaban 35 minutos al día, 6 días a la semana de ejercicio, experimentaron una reducción en su nivel de depresión en un 47%. Así que 35 minutos de caminata, 6 días a la semana y el 47% de la depresión se eliminó. Este estudio realizado en el Instituto de Investigación Cooper en Dallas, Texas, muestra que tan solo 3 horas de ejercicio regular a la semana reducen los síntomas de la leve a moderada depresión con la misma eficacia que el Prozac y otros antidepresivos. Además, los beneficios comprobados del ejercicio para tratar o prevenir la depresión se extienden incluso a la actividad física moderada como la jardinería, pasear el perro o limpiar la casa. Tu cuerpo, como cristianos, enseñamos que nuestro cuerpo es la casa del Señor. Tienes que cuidarlo por Dios y también tienes que cuidarlo por ti. Este año quiero animarte a tomar una decisión, decisión saludable, a poner tu salud en orden. Desarrolle disciplinas sanas. Si usted tiene peso extra, que este sea el año en que lleve su peso a un peso normal, saludable, vas a recibir los beneficios del cuidado de su cuerpo. Vas a ser recompensado por Dios al darle atención a tu cuerpo físico. Si usted ignora su cuerpo físico este año, vas a experimentar consecuencias en tus emociones, en la duración de los días que pasas en esta tierra y también en muchas, muchas otras cosas. Tenemos una persona, yo y mi esposa, que nos cuida la casa cuando no estamos. Y esto no es porque seamos diva, mal creada, pero amamos a esta persona y nuestra forma de ayudar a esta persona es darle trabajo en cuidar la casa. Nosotros salimos la última semana, salimos de la ciudad por unos días y ella se quedó en nuestra casa y ella cuidó a esta criatura de cuatro patas a la que llamamos Chaco. Y ella cuidó la casa y todo. Entonces, cuando regresamos, no solo ella hizo lo que le pedimos que hiciera, sino que ella fue más allá, limpió el camino de la entrada y llevó a Chaco, se aseguró que tuviera su tiempo de juego. Pensé yo, él necesita tener tiempo de juego, este tipo, sus emociones no son conectadas a su tiempo de juego. Así que realmente ella se encargó de eso. Yo vine a la casa y no solo está limpia, la casa no solo está bien cuidada, sino que cosas extra que, sabes, no le pedimos que hiciera y por eso la compensamos. Y mi esposa y yo decimos, sabes, deberíamos bendecirla más, como un regalo de año nuevo. En parte porque ella cuidó la casa tan bien. Ella recibió compensación. Y mientras le transferí algo de dinero, comencé a pensar en cómo se siente el Señor cuando cuido mi cuerpo. Él te mira a ti cuando cuidas tu cuerpo, cuando te subes en esa caminadora, cuando dices no a esas comidas que sabes que no debes comer. Esto no solo te está ayudando a ti. Dios se complace en que cuides tu cuerpo. Él te compensará a ti. ¿De qué manera? Liberando endorfinas. ¿De qué manera? Mejorando tu estado de ánimo. ¿De qué manera? Mejorando tu estado de sentirte bien contigo mismo cuando tú corres, cuando tú te duermes bien, cuando cuidas de tu cuerpo, cuando vives una vida disciplinada. Dios te compensará a ti. Te prometo eso. Vas a experimentar la compensación del Señor cuando tú cuidas del templo del Señor. Pero si este año te vuelves perezoso, si este año simplemente lo dejas pasar, si este año dices, bueno, solo voy a aceptar y todos deben aceptar la forma que yo soy, en lugar de asumir la responsabilidad, amigo, tengo una advertencia del Señor para ti. Experimentarás las consecuencias de eso. En tu estado de ánimo, experimentarás consecuencias. En tus emociones, experimentarás las consecuencias. Dios no estará complacido. No digo que no serás salvo. Estoy diciendo que Dios no se complace cuando no cuidamos de nuestro cuerpo. La primera estrategia de Elías de parte de Dios no fue más oración. Fue de físicamente cuidar de su cuerpo. Tu cuerpo es importante para Dios. El hecho de que tu cuerpo no sea espiritual, eso no significa que no es importante. Nosotros no creemos en lo mismo que los griegos, que la materia no es importante y que es mala y que solo el reino espiritual es importante. Es por eso que oramos por sanidad. Es por eso que hablamos de cosas físicas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico le importa a Dios. Él lo creó. Él lo cura. Él te recompensará por lo que hayas hecho con Él. Él te lo resucitará de entre los muertos un día. Le importa a Dios. Tu cuerpo es importante para Dios. ¿Quieres caminar este año superando el estrés? Desarrolla el buen estrés. ¿Sabes qué es estrés bueno? Es cuidar de tu cuerpo porque es estresante. A nadie le gusta correr. A nadie le gusta cuidar su cuerpo. A nadie le gusta hacerlo. Pero si te enfocas en el estrés bueno, va a vencer al malo. Lo segundo que quiero que vean lo que hizo Elías es que después de que durmió, comió y hizo ejercicio. La Biblia dice que en el verso 3, capítulo 19, verso 3, dice lo siguiente, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su creado. Este año, quiero que tomes la decisión de abrazar la comunidad. Ahora, la idea de la salud, para la mayoría, eso ya es, ya decidieron que miras de la báscula, tal vez, tal vez tu cóñigue o tus padres te dijeron, oye, estás gordo, oye, si sigues haciendo eso, te irá mal, o nuestra sociedad tiende a como, hay cierta presión de nuestra sociedad para cuidar nuestra salud. Todo el mundo hace eso y no hay nada mal en eso hasta cierto punto y eso es bueno, pero la segunda cosa que quiero que noten que la sociedad no te dirá es esto. La segunda causa de la depresión de Elías era soledad. Elías era un hombre muy solitario. De hecho, cuando él trajo el fuego a la montaña, él les dijo a los israelitas, dijo, solamente yo quedo. Así que les está diciendo, soy el único que queda. Y uno pensaría, ah, ok, pero en realidad es algo más profundo de su corazón, él siempre estuvo solo. Porque luego le dice a Dios de nuevo en la cueva, solo yo quedo. Vuelve a decir, solo yo quedo. Y en este versículo leemos que él corre por un largo tiempo con su sermón y luego él deja a su sirviente en esta área y se va él solo. Y no es que nadie quería estar cerca de Elías. Es que Elías, a propósito, intencionalmente, vivía solo. Ahora, tal vez era demasiado poderoso, tal vez él era demasiado ungido, tal vez nadie cumplió a sus estándares. No sé la verdadera razón. Pero una de las cosas que Dios proveyó para Elías en esa montaña y en esa cueva es que le dice, tendrás que encontrarte un Eliseo y tendrás que estar rodeado de gente. Cuando COVID llegó a los Estados Unidos, sabes, máscaras y transamito social se implementaron. Y desde el doctor Fauci hasta todos los demás médicos están diciendo en este momento que la pandemia que sigue a las restricciones que implementamos para mantener a raya a COVID van a ser peores que el propio COVID. Porque como humanos nunca fuimos creados para estar solos. Lo primero que Dios dijo que no era bueno cuando creó a la humanidad y a la naturaleza es, no es bueno que el hombre esté solo. Algo le sucede a tu sistema inmunológico cuando estás solo. Algo sucede con tu capacidad de ser feliz cuando estás solo. Nunca fuiste creado para vivir solo. Tienes que elegir este año ser parte de la comunidad. Si usted tiene miedo a la comunidad porque te lastimaron antes, libera esas heridas porque esas heridas no son tan importantes como tu salud. Tal vez te ofendes fácilmente, eres rápido para juzgar o tal vez eres una de esas gentes que parece que siempre te pones en un lugar donde sientes que todos son hipócritas y eso de tu personalidad tienes que dejar eso atrás porque la comunidad es más importante. No existe la comunidad perfecta, tampoco la familia perfecta, pero cada uno de nosotros necesita comunidad y familia. Algunas cosas prácticas, una, prioriza tu familia este año. Prioriza estar con tu familia. Estructure reuniones con tu familia. No solo diga, bueno, de vez en cuando nos juntaremos, hágalo una reunión familiar semanal. Dios fue tan específico al respecto que Él creó el sábado para los hijos de Israel. El sábado no era simplemente hacer mandados e ir a la ferretería o ir a la Walmart y ponerse al día con su lista de tareas. El sábado para Israel era un tiempo alrededor de la mesa con la familia. Con una buena comida se apagaba todo y pasabas 24 horas celebrando a Dios y celebrando a tu familia. Eso fue lo que el sábado era durante años, miles y miles de años. Y eso, mi amigo, es bueno para nosotros cuando pasamos tiempo con nuestra familia. Tal vez tu familia no asiste a la iglesia, tal vez tus hijos o tu cónyuge no sean de la misma convicción que tú. Eso no quiere decir que por un día o una noche no puedas dejar de lado tus convicciones políticas y juntarse juntos y centrarse en lo que es importante. Este año, toma la decisión de que una vez a la semana pasarás tiempo con tu familia. Eso hará algo a tus emociones y también es algo que honra a Dios. En segundo lugar, toma la decisión este año de unirte a un grupo pequeño. Tal vez nunca has estado en un grupo pequeño y la idea de estar en un círculo de personas a las que potencialmente les gustaría meterse en tu negocio y hacerte como divulgar cosas. Eso no es lo que los grupos pequeños son, pero sientes esta cosa extraña de que vas a quedar atrapado en una reunión de rehabilitación o algo y que tienes que levantarte y decir mi nombre es Juan y soy alcohólico. Quiero que sepas que en primer lugar los grupos pequeños no se tratan de eso o tal vez piensas bueno, simplemente no tengo tiempo, tengo tantos amigos en Facebook e Instagram. La mayoría de sus amigos y la mayoría de esas personas en tu Facebook no aparecerán en tu hospital cuando te lastimes. Ellos ni siquiera saben quién eres. Necesitas tener tangibles amigos cristianos que se preocupen por ti y que te ayuden. Vamos, pueblo. En unas semanas estamos relanzando nuestros grupos pequeños y vamos a tener muchos grupos que puedes elegir. Durarán unas 10 semanas donde puedes venir. Hemos proporcionado cuidado de niños para sus hijos. Puedes dejar a sus hijos e ir a un grupo pequeño. Es tan importante. Aquí es donde Hungry Jan recibes atención pastoral. Es a través de nuestro grupo pequeño. Quiero invitarte este año. Toma la decisión. No esperes a que llegue la noche del martes y digas, bueno, voy a ver si tengo nada más que hacer. El diablo siempre encontrará algo que hagas. Toma decisión. Durante 10 semanas mi iglesia lo hace. Soy parte de mi iglesia. Voy a estar en el grupo pequeño. Encontraré nuevos amigos. Encontraré nuevas conexiones. Y yo estaré en el lugar al que puedo ser responsable. Número 3. Tome decisión este año de no faltar a la iglesia. No faltar a la iglesia. Entiendo que no hay una sola palabra en la palabra que específicamente diga que no falta a la iglesia los domingos. Pero la Biblia dice en hebreos que no falta a la reunión de los creyentes como es la costumbre de algunos. No te saltes la iglesia. Toma una decisión domingo por la mañana a menos que estés enfermo o muerto. Pero incluso cuando estés muerto igual que te traigan. Puedes estar tranquilo. Algunos van a la iglesia cuando están solo cuando nacen se casan o mueren solo tres veces en su vida. Así que ve a la iglesia con más frecuencia que cuando naces de casa o mueres. No seas un cristiano en EPS donde solo Navidad y la Pascua solamente. Navidad y Pascua solamente. Sea una persona que toma decisión cada semana intentaré lo mejor para estar en la iglesia. No quiere decir que si te pierdes una vez en seis meses que algo está mal sino que vienes a la iglesia. Toma la decisión de estar en la iglesia. Yo estoy comprometido con la iglesia local en este próximo año incluso más de lo que he estado antes hasta el punto en que a partir de ahora he cancelado todos mis viajes y cuando no estoy predicando el domingo por la mañana todavía estoy aquí porque el hecho de que no esté predicando no significa que dejo de ser cristiano. Estoy ahí para servir estoy ahí para recibir y estoy ahí ¿por qué? Porque la iglesia me necesita y yo necesito a la iglesia. Amén. No estés solo no seas como Elías que dejó a su sirviente y se fue y dijo ay Dios estoy tan solo pues ¿por qué dejaste a ese tipo? y mucha gente dice ay no tengo amigos nadie me ayuda nadie aparece pero cuando el llamado es para venir a un grupo pequeño estás diciendo ah eso no es para mí cuando es hora de venir a la iglesia ah eso no es para mí quiero que rompas con eso este año rompe con eso este año y ven a la iglesia no seas un órgano en el banco sabes que hay órganos bancarios hay bancos que en realidad guardan los órganos de personas es un órgano vivo que podría funcionar en el cuerpo pero está descansando en el banco Dios quiere que seas un órgano en el cuerpo no un órgano en el banco no seas todo este asunto donde no necesito a la iglesia no, no lo necesitas pero la iglesia te necesita a ti debes querer estar en el cuerpo porque eres un órgano en el cuerpo es como si mi hígado dijera bueno no necesito a Vlad ah sí y no Vlad te necesita a ti hígado si mis manos dijeran bueno no necesito el cuerpo es algo así no realmente necesitas el cuerpo y el cuerpo te necesita a ti eres un órgano en el cuerpo no seas un órgano en el banco número tres quiero que noten esto sobre Elías es que cuando él deja a su sirviente y eso es algo que no vamos a hacer cuando él recibe comida y duerme lo suficiente y se levanta algo que sí vamos a hacer él continúa durante cuarenta días en el versículo 8 capítulo 19 dice esto Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios él escapó al ayuno prolongado Elías ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches y se fue con la fuerza de esa comida durante cuarenta días y cuarenta noches eso nos indica a nosotros que él no comió nada durante cuarenta días y cuarenta noches ahora entiendo que tenemos jóvenes creyentes aquí personas que están aquí por primera vez y también niños así que voy a ser sensible en la forma que presento esto pero yo creo soy creyente ferviente en que los cristianos practiquen el ayuno Jesús dijo cuando ayunes no dijo por si acaso ayunes fuiste creado para ayunar ¿cómo sé esto? porque todos los días ayunas porque la primera comida que comes se llama desayuno donde rompes un ayuno fuiste creado por Dios para ayunar el ayuno es bueno para ti ahora si estás amamantando o si estás tomando medicamentos o si tal vez estás trabajando en algún tipo de trabajo en que absolutamente no puedes ayunar no estoy hablando contigo en este momento lo que estoy hablando a la persona promedio que está sentada en esta sala y nos mira en línea para practicar el ayuno Elías él huye de Jezabel pero quiero que veas hacia dónde corre él no corre a un club no corre a su ex no corre a algún tipo de traficante a comprarle hierba Elías no va y entra a un estilo de vida fiestero Elías corre y escapa yendo a un ayuno prolongado ahora bien yo no le recomiendo a nadie que entre en un ayuno de 40 días pero 21 días es un buen lugar para comenzar tal vez de 3 días sea bueno para comenzar o de 7 días bueno para comenzar y Vlad ¿qué quieres decir con ayunar? quiero decir que el ayuno es cuando abstienes de comer por razones espirituales esta no es una dieta donde sigues la dieta keto esto no es un simple voy a parar estas comidas para perder estos kilos el beneficio del ayuno será físico pero la causa del ayuno y el motivo del ayuno es siempre espiritual ahora no hay nada de malo en ayunar un día a la semana ayunar una comida eso es bueno pero quiero desafiarte que si nunca has hecho esto en tu vida y cosas de buena salud y tienes suficiente grasa acumulada para muchos días como la Biblia dice sobre ese hombre que almacenó mucho para muchos días y así estás estás a salvo lo tienes hecho puedes ir con la fuerza de tu vientre para un largo viaje quiero desafiarte a que consideres contemples solo pregúntale al Señor si eso es algo a lo que Él quiere que te unas este mes y verás lo que Dios hará el año pasado cuando hicimos nuestro ayuno de 21 días seré muy honesto contigo la última vez que intenté el ayuno de 21 días fue hace 12 años atrás eso fue cuando estaba soltero flaco y quería casarme no duré 21 días porque estaba muy flaco en el día 17 o 18 comencé a desmayarme y en parte es porque no bebí suficiente agua pero me asusté tanto cuando comencé a desmayarme que dejé mi ayuno fui a comer unas galletas y dije vaya el ayuno no es para mí y desde ese día me dio miedo del ayuno prolongado yo pensé que el ayuno prolongado es donde te encuentras con Jesús literalmente como si realmente quieres ver a Jesús como los próximos 21 días eso es lo que haces te encuentras con el Señor mientras ayunas porque vas a morir y entonces mi amigo primo y pastor él practicó el ayuno de 21 días casi como parecía como cada dos meses y así con él nunca se le notaba yo decía amigo estás mintiendo porque cuando yo ayuno dentro de tres días lo sabrás porque casi parezco como sobreviviente de cáncer toda mi cara está encogida solo los huesos se ven cuando él ayuna nada se nota él parece como normal entonces él sabes diría oye estoy ayunando y él no lo publicaría ni nada y el año pasado realmente sentí que había este miedo mal sano al ayuno prolongado y sabía que no moriría porque ahora estoy casado y tengo un poco más peso así que decidimos con la iglesia hacer un ayuno de 21 días y un hombre joven un hombre mayor en realidad no joven lo veo como joven en mi grupo pequeño llegó a la iglesia apenas seis meses y cuando vino a nuestro grupo pequeño noté que él estaba bebiendo agua y generalmente tomamos café y él dice oh estoy ayunando y dije bueno has estado en la iglesia solo unos seis meses y solo recientemente entregaste tu vida a Cristo dice ya sé él era contratista general así que él tenía negocios y ayunó todos los 21 días con agua y pudo decir que no había tomado ni un sorbo de agua de coco o cualquier otra agua solo agua yo pensé bueno ha de haber alguna bendición adicional para eso porque sabes la gente añade electrolitos o cualquier otra cosa a su agua para darse energía pero él podía decir que solo fue agua H2O nada añadido todos los 21 días pero el año pasado por la gracia de Dios pude no solo terminar 21 días sino que pude terminar 40 días de ayuno ahora pues no aplauden para mí esto no es para porque el objetivo es este quiero decirles que no morí ahora mismo mirando el ayuno de 21 días estoy realmente muy emocionado esto es raro nunca jamás me entusiasmaba el ayuno como estoy ahora sobre este ayuno que haremos realmente creo que Dios va a hacer algo increíble y algo asombroso te va a ayudar a luchar contra fuerzas espirituales no digo que solamente esto pero te ayudará a luchar contra fuerzas espirituales Elías cuando estaba deprimido él escapó al ayuno prolongado tal vez estés tratando de escapar de algo este año puedo darte una buena estrategia de escape ayuno prolongado podrías decir pero como hago eso tenemos un papel informativo justo atrás de mí y podemos dártelo para que puedas practicar Dios te ayudará pero el secreto del ayuno es este tienes que ir en la fuerza de este alimento si tú ayunas y no desarrollas el coraje para comer este alimento lo que va a suceder es que te concentrarás en el alimento que no estás comiendo en lugar de alimentarte del alimento que debes comer que es la palabra de Dios los primeros tres días serán duros primeros tres días dolores de cabeza especialmente cuando pares de tomar cafeína sabes y te sentirás un poco mal humorado y enfadado alrededor del cuarto día algo cambia tu carne comienza a apagarse y tu espíritu comienza a comer de este alimento tu mente se vuelve más aguda te vuelves más sensible a la voz de Dios y después de eso es solo una batalla mental mientras te mantengas mentalmente enfocado podrás superar eso para la gloria de Dios estás conmigo no es para obligarte pero si es algo que el Señor pone en tu corazón quiero que te unas a nosotros este año que tu éxito este año no sea como gané más dinero sino oye ayuné y lo terminé y si tú eliges ese ayuno y tropiezas y por accidente te comes la galleta no dejes caer la pelota solo reanuda el ayuno no te sientas culpable no perdiste tu salvación cuando comiste galleta y para los que trabajan en construcción y en trabajos muy pesados y piensas sabes que Vlad esto es muy difícil quiero animarte que tal vez pruebes el ayuno de Daniel donde no hay dulces ni carnes ni lacteos ni los dulces dije dulces dos veces porque son muy importantes pero esta es mi regla para las personas que trabajan trabajos muy pesados si pasa por la paja está permitido mientras no uses la licuadora para tu sándwich porque conozco personas que literalmente pusieron el bistec en la licuadora y le dije Gabriel solo cómete el bistec no necesitas engañar a nadie pero oye si realmente te ayuda número cuatro la Biblia dice Elías él duerme come y eso es el cuidar nuestra salud física este año número dos es que vemos que no debemos evitar la comunidad número tres es el ayuno y número cuatro es Elías entra en una cueva y la Biblia dice esto allí pasó la noche en una cueva entonces pasó la noche en ese lugar y más tarde la palabra del Señor vino a él y le preguntó ¿qué haces aquí Elías? Primera de Reyes 19.9 número cuatro y esto es con lo que quiero desafiar a cada creyente este año es para tomar la decisión de estar en la palabra de Dios experimenta a Dios en su palabra según la sociedad bíblica estadounidense el 78% de los hogares estadounidenses poseen una Biblia el hogar promedio tiene tres Biblias disponibles pero el problema es que la mayoría de los estadounidenses tienen acceso a una Biblia que no leen solo el 11% han leído la Biblia completa y la mayoría del 30% de la encuesta estadounidense no han leído más de algunos pasajes o historias eso significa que el 11% de las personas en esta sala y no preguntaré quién ha leído la Biblia completa no quiero avergonzar a nadie pero estadísticamente el 11% de las personas en esta sala han leído la Biblia de principio a fin y no es porque no tengamos suficiente tiempo porque en un promedio estadounidenses pasan dos horas en su teléfono y redes sociales y cuatro horas al día viendo videos mi objetivo no es decirte que apagues tus redes sociales mi objetivo no es decir oye renuncia a YouTube ese no es el objetivo el objetivo es esto es que nos quitemos un poco de las redes sociales y traer la palabra de Dios a nuestra vida tienes que encontrar tu cueva y la palabra del Señor tiene que entrar en tu cueva si quieres tener un nuevo año este año quiero desafiarte a tener un año nuevo y un nuevo tú y es así haz de la palabra de Dios un estándar en tu vida diaria si usted lee la Biblia todos los días durante seis minutos terminarás la Biblia en dos años si lees la Biblia durante doce minutos terminarás la Biblia en un año si lees la Biblia durante veinticinco minutos terminarás la Biblia en seis meses si lees la Biblia durante cincuenta minutos terminarás la Biblia en tres meses si lees la Biblia durante dos horas y veintinueve minutos terminarás la Biblia en un mes quiero animarte a leer la Biblia todos los días no estoy en contra de los programas de leer la Biblia durante un año el objetivo es leer la Biblia todos los días ya sea que leas tres capítulos al día leas un capítulo al día pero lea la Biblia todos los días ¿por qué? porque la Biblia es el único libro en el mundo que es inspirado por Dios Dios realmente sopló Él sopló en esto cada vez que lo lees lo inhalas el único libro ningún libro ni cómo ganar amigos e influir sobre las personas ni padre rico padre pobre tantos libros en el mundo incluso yo tengo tres libros ninguno de ellos son inspirados por Dios incluso las genealogías son sopladas por Dios incluso el libro de Levítico y Lamentaciones son soplados por Dios la Biblia no contiene la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios la Biblia es poderosa cortante y está viva es el único libro donde el autor seguirá hablándote a ti esta es la presencia de Dios la palabra de Dios vino a Elías has notado que la palabra de Dios vino ¿por qué? porque la palabra camina la palabra habla la palabra transforma la mejor decisión que puedes tomar este año es bueno correr es bueno cuidar tu dieta es bueno estar en grupo pequeño es muy importante que tú y yo elijamos ayunar este año pero mi amigo te diré dónde realmente verás el éxito es si haces tiempo todos los días y eliges una Biblia con una traducción que entiendes y te sientas todos los días frente a ese libro incluso si es un capítulo o tres capítulos y te sientas allí y después de terminar de leer luego meditas en eso y dejas que te hable tu vida nunca será la misma te lo aseguro las estadísticas dicen lo siguiente un descubrimiento clave de una investigación descubrió esto que los cristianos que leen las escrituras cuatro o más veces a la semana se ven radicalmente diferentes de la vida de alguien que no lo hace de hecho las vidas de los cristianos que no leen la Biblia la mayoría de los días de la semana son estadísticamente iguales que la vida de los no creyentes déjalo digo otra vez la vida de los cristianos que no dedican al menos cuatro veces a la semana leyendo la Biblia se parecen igual a la vida de los no creyentes la Biblia hace toda la diferencia y esto encontraron las estadísticas alguien que lee la Biblia cuatro o más veces a la semana tiene un 228% más probable de compartir su fe con los demás 407% más probable de memorizar las escrituras 59% menos de probable de ver pornografía 30% menos probable de luchar con la soledad si tú pasas tu tiempo libre navegando y viendo pornografía como joven escúchame y tal vez hayas instalado protectores contra la pornografía o defensas contra la pornografía en tu teléfono la mejor defensa contra la pornografía es la Biblia tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti Salmo 119-11 el secreto para vencer la pornografía la soledad y muchos problemas emocionales es una constante dieta en la palabra de Dios si no tienes ganas de leerla obligate a leerla si no tienes el tiempo apártate un tiempo para leerla incluso si vienes aquí hoy y dices vaya no estoy seguro si soy cristiano o no te voy a decir una cosa si tomas la decisión de tomarte 10 a 15 minutos todos los días con este libro y haces una regla para tu vida tu vida nunca será la misma en 12 meses te prometo eso la palabra de Dios es viva y poderosa más cortante que toda espada de dos filos este libro de la ley nunca se apartará de tu boca sino que meditarás en el de día y de noche y entonces harás tu camino próspero y así tendrás buen éxito la Biblia dice que el hombre justo el hombre bueno el hombre bendecido no se pone de pie tampoco camina ni se sienta sino que medita en la ley del Señor de día y de noche y él va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva cuyas hojas no se marchitarán y él va a dar su fruto en su tiempo y todo lo que haga va a prosperar este es el poder de estar en la palabra de Dios y la Biblia dice Elías está deprimido Elías está solo y él llega a la cueva y la palabra del Señor vino cada mañana cuando abras la Biblia Dios va a venir a ti en la forma de su palabra cada vez que te despiertes y lees la Biblia ya sea por la mañana o por la noche o durante la hora del almuerzo o en el auto cuando estás en el descanso en tu trabajo y después de que hayas terminado de desplazar después de terminar de leer las noticias después de que termines de ver lo que está pasando en el mundo tú abres tu app de la Biblia la palabra del Señor vendrá a ti tú dices vaya nunca he visto a Dios cuando leas la Biblia Él vendrá cuando leas la Biblia Él te visitará quiero desafiarte este año con algunas cosas prácticas con la Biblia número uno es leer la Biblia diariamente tome la decisión de leer la Biblia diariamente ya sea que lea toda la Biblia o simplemente lea todos los días el objetivo es leer la Biblia diariamente solía leer la Biblia toda en un año encontré eso desafiante porque mi naturaleza competitiva terminó venciéndome y a veces seré muy honesto contigo especialmente en la aplicación de la Biblia abrí la aplicación de la Biblia y la cerré y no la leí solo para no perder la racha hora de confesión hubo momentos en que dejé que la Biblia se leyera en una habitación vacía y dejé mi teléfono fui a otra habitación solo para marcar por terminado el pasaje de ese día ahora hace unos años el Señor me ha librado de esa plaga y ya no leo la Biblia en un año pero todavía leo todos los días lo mejor que puedo y generalmente termino dentro de un año y medio y esta es la razón porque lo segundo que quiero animarte es a leer la Biblia como Biblia de estudio en vez de solo una Biblia porque cuando tienes una Biblia de estudio tiene pequeñas notas abajo que pueden ayudarte a entender lo que estás leyendo una de las razones que a la gente no les gusta leer la Biblia es porque no entienden lo que están leyendo ¿cómo consiguió Caín a su esposa? ¿y será que Adán tenía un ombligo o no? bueno el comentario de la Biblia no te ayudará con eso pero hay tantas preguntas que la gente tiene y detrás de mí hay diferentes estudios bíblicos que les animo obtenga uno y lea la Biblia a través de él el objetivo no es terminar en un año el objetivo es leerlo todos los días y ser alimentado entender de qué está hablando y que te hable a ti la tercera cosa que quiero animar a toda persona hoy es esto es descargar un app de memorización de la Biblia ¿por qué? porque la mayoría pasamos más tiempo en nuestro celular de lo que deberíamos y en vez de estar penalizándote y decir pasaré menos tiempo en mi celular eso no va a suceder eso fallará dentro de tres días voy a ser muy honesto contigo ah solo voy a borrar todas las redes sociales sí pero luego vas a pasar más tiempo en otra cosa esto es lo que te animo en lugar de tratar de combatir los malos hábitos reemplázalos por buenos y toma la decisión de que todos los días pasarás algunos minutos memorizando las escrituras para que pongas la palabra de Dios dentro de ti estás conmigo lea la Biblia diariamente obtenga una Biblia de estudio ahora mismo actualmente estoy leyendo tres Biblias de estudio por eso soy más lento en mi lectura es decir mientras leo dos capítulos tres capítulos luego los vuelvo a leer en una diferente Biblia de estudio yo quiero entender quiero que la palabra me hable quiero que el Señor venga a mí todos los días y lo hace y me encuentre en el suelo en la cueva de su palabra amén solo orando si estás deprimido solo orando solo estás expresando tu dolor amor y frustración pero cuando estás leyendo estás dejando que Dios te hable su mente y Él puede sacarte de tu miseria a través de su palabra amén número cinco y estoy por concluir sé que fue más largo hoy de lo normal en realidad es casi lo mismo de lo normal número cinco vive por una causa en medio del caos y la Biblia dice que Dios vino a Elías y le dice ve vuelve por tu camino al desierto de Damasco y cuando llegues unge así que Dios le da a Elías un nuevo trabajo una nueva tarea le da un propósito según a Viktor Frankl que es alguien que sobrevivió a los campos de concentración nazis y también desarrolló esta forma muy nueva que los psiquiatras y psicólogos usan hoy en día dijo esto que encuentra sentido en la vida creando el trabajo o haciendo un acto por experimentar algo o encontrar a alguien o por la actitud que tomamos hacia el sufrimiento inevitable el doctor Carl Menning Menninger un famoso psiquiatra una vez dio una conferencia sobre salud mental y estaba respondiendo preguntas de la audiencia y alguien dijo ¿qué le aconsejaría a una persona que hiciera si la persona sintiera que un ataque de nervios se le avecina? la mayoría de la gente pensó que diría ve a ver un psiquiatra de inmediato pero no lo hizo para su asombro este doctor dijo esto cierre con llave su casa cruce las vías del tren encuentra a alguien que te ha necesitado y ayude a esa persona para vencer el desánimo dijo no te enfoques en ti mismo involúcrate en la vida de otras personas quiero animarte este año una de las mejores formas de combatir el desánimo agotamiento y esto casi se siente como Vlad esto es contrario es encontrar una causa y entregar tu vida a eso encuentra una causa y entrega tu vida a eso el pastor Chris Hodges compartió una historia en la que hace 22 años atrás una iglesia estaba haciendo un ayuno de 21 días y él estaba al borde de la depresión depresión clínica estaba a punto de internarse en un hospital porque se sentía muy vacío él era el pastor asociado de la iglesia Bethening que era una iglesia muy grande en ese momento todavía es muy exitoso tenía todo lo que necesitaba finanzas ningún problema salud ningún problema matrimonio ningún problema tenía todo lo que cualquiera alguna vez soñó Chris Hodges en el año 2000 está casi en un colapso nervioso casi como un colapso mental a punto de internarse al hospital pero decide hacer 21 días de ayuno con su iglesia durante un ayuno de 21 días Dios le muestra una visión él ve un gran auditorio y él ministrando frente a la gente y Dios le da una visión de su iglesia eventualmente va a Bellingham Alabama y comienza una iglesia hoy en día es la segunda iglesia más grande en los Estados Unidos 22 años después y dice esto lo que me sacó de mi depresión es que Dios me dio un propósito una de las cosas que puede ayudarte a salir del desánimo es tener una causa y un propósito si estás en esta sala hoy o viéndonos permíteme hablar por un momento con esas personas que tal vez no solo estén deprimidas sino que están al borde de suicidio número uno es que tú no tienes que morir para acabar con tu dolor el suicidio no es una solución es una permanente decisión a un problema temporal como cristianos creemos que Jesús es nuestro salvador no la cuerda como cristianos creemos que incluso si lo que estás enfrentando en este momento es a causa de tu pecado tal vez cometiste un error caíste en algo que no te puedes perdonar y nadie jamás te perdonará tal vez eres como Judas has traicionado a alguien y hay un peso de pecado que cae sobre ti tan fuerte que sientes que la única salida es que yo me quite la vida escúchame con mucha atención si estás mirando volviendo a mirar o si estás sentado en silencio en esta sala no necesitas quitarte la vida alguien ya ha dado su vida por ti su nombre es Jesucristo el suicidio no es tu salvación Jesús lo es algo que una terapia un médico y un consejero no pueden darte es perdón de pecados algo que puedo ofrecerte hoy es que el hombre del que estoy hablando realmente murió en tu lugar eso significa que no necesitas pagar por tu pecado no necesitas fingir que no sucedió no necesitas fingir que no importó cuando sí hirió a alguien estuvo mal pero hay alguien que asumió eso sobre sí mismo y Judas no tienes que morir por tu pecado porque alguien no muy lejos de aquí en la colina de Calvario murió en tu lugar todo lo que tienes que hacer es venir a él y darle tu vida a él pero tal vez estás aquí porque estás abrumado con los problemas de la vida con los desafíos de la vida los hijos la esposa la hipoteca y no sabes lo que el futuro deparará tal vez hay estos desafíos que nadie puede ayudarte y sinceramente no hay nada en este mundo que pueda suceder para cambiar esa situación quiero decirte algo aún así si hay aliento dentro de ti hay esperanza para ti la Biblia dice Dios hace que las cosas cooperen para el bien de los que aman a Dios la Biblia no dice que todo esté bien pero él puede cambiar las cosas para tu bien si tú lo amas a él si tú te mantienes firme y si no dejas caer la pelota pero entras en la oración entras en la palabra entras en el ayuno algo sucederá Dios puede sobrenaturalmente cambiar tu vida de una manera que nunca has pensado o imaginado Elías quería suicidarse pero Dios planeaba llevarlo en un carro de fuego al cielo tu actual estado de ánimo y tu actual estado emocional no son una indicación de lo que Dios quiere hacer en tu vida en los próximos tres meses ¿cómo te sientes ahora mismo? puede parecer que estás en lo más bajo de lo más bajo y solo hay nada más que oscuridad estoy solo aquí Señor nadie te está sirviendo Jezabel todavía está reinando y Dios dice Elías aviso importante todavía hay siete mil personas y no quiero que mueras en este pozo quiero llevarte gloriosamente al cielo en el carro de fuego quiero desafiarte hoy no acabes con tu vida entrégasela a Dios aunque hayas intentado y tratado tantas veces cambiar esa circunstancia y fallaste y dijiste eso es lo que voy a vivir escucha si Dios no quita el aguijón en la carne Él te dará fuerzas pero hay esperanza para ti otro consejo personal o práctico la medicina no es señal que te falta fe solo porque oraste solo porque ayunaste y las emociones de depresión persisten ve a ver un médico tomar medicamentos no es una señal que te falta fe en la Biblia vemos que en el cielo habrá árboles que tendrán hojas y estas hojas brindarán sanidad en Ezequiel dice estas hojas traerán sanidad en la Biblia uno de los autores del Nuevo Testamento era un buen médico su nombre era Lucas los cristianos fueron los pioneros de los hospitales y la medicina de hecho el primer hospital fue en realidad un monasterio que se convirtió en hospital ¿por qué? porque los cristianos creemos que nuestro líder fue el gran médico y por lo tanto debemos estar en la vanguardia ayudando a los enfermos no avergonzándolos por tomar medicamentos ¿ahora te curará la medicina? probablemente no pero te tratará y te ayudará a manejar lo que estás pasando y te ayudará a recuperarte de nuevo el apóstol Pablo siendo el gran hombre de Dios que era le dice al joven Timoteo en lugar de decirle que existe las escrituras le dice toma alcohol para tus frecuentes problemas estomacales eso nos dice como Isaías profetiza a Ezequías un rey y le dice vas a morir y luego Dios revierte todo el asunto e Isaías le da un consejo dice toma algunas cosas de la naturaleza en tus ferúnculos y te recuperarás Dios puede usar la medicina no tenga miedo de buscar al médico no tenga miedo de ir a ver un terapeuta no tenga miedo de ir a tomar medicina no diga simplemente bueno este problema es solo espiritual solo necesito seguir atacándolo bueno si lo has estado atacando espiritualmente y no está cambiando vaya a ver el médico por el amor de Dios por el bien de la familia por el bien de tu bienestar este año no es una señal de que te falta fe y cualquiera que te diga eso a ti está equivocado y lo último que quiero mencionar a nivel práctico la depresión no es una mascota que se debe entretener es una plaga que se debe exterminar en el fondo detrás de cada depresión hay un espíritu de Jezabel Elías no tenía realmente un problema con su salud o su dieta Elías tenía una fuerza que tenía que enfrentar fue Jezabel la que provocó todo muchas veces detrás de periodos prolongados de depresión y ansiedad en realidad hay fuerzas espirituales demoníacas y la medicina no puede ayudar con los demonios puede ayudar con los químicos físicos pero no puede ayudar con los demonios si ha tomado medicina si ha hecho todas las disciplinas espirituales y estás notando que todavía está ahí busca liberación ven a nuestra fila de oraciones de mes obtén liberación porque hay tal cosa como el espíritu de pesadumbre en Isaías hay tal cosa como el espíritu de temor segundo Timoteo 1.7 hay tal cosa como el espíritu de aflicción dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 16 donde vino sobre Saúl y lo volvió maníaco empezó a tirar lanzas como que perdía la mente en episodios así que existe tal cosa como el mundo espiritual esto no solo se ve en películas y películas paranormales esto es realmente real hay fuerzas espirituales no digo que todos los trastornos mentales sean demoníacos pero hay espíritus demoníacos detrás de algunos trastornos mentales que no se pueden eliminar con medicamentos terapias o asesoramiento sino que solo se pueden eliminar mediante el acto de exorcismo amén entonces estas son las lecciones que quiero que emprendamos este año prioricemos nuestra salud prioricemos la comunidad prioricemos el ayuno prioricemos poner la palabra de Dios en nuestra vida vivamos con una causa si estás pasando por una fuerte depresión en este momento suscítenos la solución la medicina no es una falta de tu fe y la liberación no solo una opción tal vez sea necesaria amén